El pasado lunes escribía en estas mismas páginas que parecía poco probable que se repitiera con GHVIP una fuga tan grande de anunciantes como la que sufrió la noria en 2011 ya que el grupo había aprendido de aquel tropiezo. Me equivocaba. Y mucho. González. De ahí que en el comunicado que Mediaset España mandó ayer a los medios resaltara que se compromete a trabajar responsablemente para superar esta situación a la mayor brevedad posible. Una de esas soluciones ha sido mandar una tarta a los anunciantes en las que tranquilizarles y explicarles que el asunto está siendo objeto de esclarecimiento por parte de las autoridades judiciales en el seno de un procedimiento de L que Mediaset no forma parte, pero, además, según ha podido saber este medio, la cadena también se estaría planteando un cambio de nombre para la segunda edición de GH Duo, cuyo estreno está previsto para inicios del próximo año. El objetivo sería ofrecer a las marcas un nuevo espacio desligado totalmente de la marca Gran Hermano, que es la que en estos momentos está en el ojo del huracán, y para el que ya se estaría buscando un nuevo nombre, evitar el efecto contagio sería la misma estrategia que ya siguió en el caso la noria. Entonces, ante la fuga absoluta de anunciantes, el grupo de comunicación se sacó de la manga un nuevo programa llamado El Gran Debate, de estilo similar a la noria, para ocupar la franja que hasta entonces ocupaba el programa presentado por Jordi González. El espacio, también producido por la fábrica de la tele, estaría también presentado por González, pero se le daría más protagonismo a la tertulia política, relegando así los contenidos de corazón al late night en la noria, la cosa, además, no se quedó ahí. El grupo tuvo que convocar una reunión de urgencia con los anunciantes para evitar un efecto contagio a otros programas como Sálvame y Cancelar Programas como Resistiré, ¿vale?, o Enemigos Íntimos y así demostrar un blanqueamiento de su programación. A día de hoy, Mediaset España no se puede permitir ese blanqueamiento en su programación ya que su modelo está basado prácticamente en los realities, en la vida en directo. En otras palabras, si cae Gran Hermano, cae Telecinco, de ahí que muchos no entiendan por qué el grupo no hace como hizo cuando sufrió una crisis con campamento de verano en 2013 cuando no tardó ni unos días en pedir perdón a una concursante por haber denigrado a una concursante bañándola prácticamente desnuda en chocolate. Entonces, aquel incidente sucedió en agosto cuando la mayor parte de la directiva se encontraba de vacaciones.